de la ciudad de la ciudad de miércoles quince de agosto del dos mil dieciocho amigos es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la edición estelar del comercio TV con lo más destacado en esta jornada iniciamos con noticias lamentables poco a poco se van identificando los cadáveres en el departamento de medicina legal las autoridades rectificaron el número de fallecidos e indicaron que en el accidente de papayacta perdieron la vida sólo 23 personas en el departamento forense el movimiento empezó temprano hasta DML llegaron amigos y familiares de las víctimas mortales del siniestro de tránsito en el kilómetro ocho y medio de la vía pifo papayacta los allegados de los dos menores que viajaban en el vehículo tipo 4x4 comentaron que en el carro iban siete personas que salieron del lago agrio a la medianoche y tenían planificado pasar unos días en quevedo estamos esperando en quevedo nosotros somos de quevedo ellos van a quevedo a visitarnos por vacaciones los planes se vieron truncados cuando el vehículo fue impactado por la parte posterior el golpe y arrastre acabaron con la vida de un niño de dos años y un adolescente de 15 cuyos restos fueron retirados del amor de las cristianas sepultura y hasta las últimas consecuencias porque no puede quedar así son unas vidas que se han perdido los otros ocupantes permanecen internados en diferentes casas de salud les han visitado y saben que en sus mentes está rodando la película de terror que vivieron en la vía papayacta y todavía están en veremos porque están todavía en estado crítico cuatro venezolanos también fueron reconocidos uno de los sobrevivientes fue clave para la identificación relató que en el bus viajaba con ocho amigos son personas que venían digamos de haciendo de mochileros por decirlo de alguna manera huyendo de la crisis en venezuela su destino final era el era perú hay dos cuerpos que faltan por ser identificados creen que son los amigos del grupo que viajaban en el bus a ellos se suman dos heridos y están los ocho nos hemos preocupado realmente es por atender su situación emocional situación psicológica y principalmente comenzar las gestiones para poder hacer la repatriación el trabajo en medicina legal fue ardo las autopsias a los 23 cuerpos terminaron en la madrugada otros siete cadáveres también fueron identificados eran ciudadanos colombianos teniendo la documentación nosotros trabajaríamos para en un tiempo no mayor poder identificarlos y entregar a sus familiares en las próximas horas esperan culminar con la tarea de reconocimiento así sólo quedaría cumplir con los trámites legales pertinentes para repatriar los cuerpos en un accidente que han lutado a tres países en kit informó iván casamen el servicio de accidentes de tránsito cia de la policía nacional determinó que la causa del accidente que cobró la vida de 23 personas en la vía pifo papayacta fue una falla en el sistema de frenos el informe ya fue remitido a la fiscalía para así determinar las responsabilidades una falla en el sistema de frenos fue la causa que generó el accidente de tránsito registrado en la vía pifo papayacta así lo confirmó el servicio de investigación de accidentes de tránsito siad de la policía nacional tras las pericias respectivas es una falla previsible en el sistema de frenos debido a un recalentamiento en el sistema en las zapatas esto hace que se pierda obviamente el contacto entre en lo que es la el tambor y la zapata y luego de eso ustedes ya conocen las consecuencias una falla previsible que según el jefe de la unidad de accidentabilidad de la zona 9 de la policía nacional esto se traduciría en una falla o negligencia del conductor porque probablemente hizo un excesivo de pedal de freno no hizo tal vez una mezcla entre el freno principal que es el freno de aire con el freno de máquina y eso hace que se produzca un recalentamiento en el sistema de frenos y pierda el control del vehículo un accidente que llevó al presidente lenin moreno a adoptar varias medidas que fueron anunciadas a través de su cuenta de twitter como la separación de varias autoridades de la policía de tránsito involucradas además de ordenar al ministerio de transporte y obras públicas la instalación de fotorradares en todo el territorio nacional medidas que decir de cristobal buendía del observatorio de movilidad serían insuficientes para empezar a erradicar un problema que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en el país totalmente insuficientes se van a instalar los radares y yo le aseguro que vamos a seguir teniendo accidentes de tránsito porque porque la causa no está sin ni en la remoción de funcionarios públicos ni en la colocación de este tipo de dispositivos con ello concuerda guillermo abad de justicia vial para quien este accidente de tránsito se suma a otro ocurrido el pasado 13 de agosto en la vía cuenca mulleturo provincia de azuay que dejó 12 personas fallecidas y 30 heridos en menos de 24 horas y que simplemente engordarían las estadísticas siendo estos siniestros el último eslabón de una cadena de inobservancias asegura una inobservancia que poco a poco va configurando una bomba de tiempo llamada siniestro que necesita un pequeño detonante que normalmente es la imprudencia de cualquier actor vial para que estalle y ahí el error que se comete es que simplemente nos ponemos a analizar ese último eslabón ese detonante cuando en realidad deberíamos hacer un análisis de toda esa cadena de inobservancia por lo cual ambos concuerdan que para cambiar este panorama se debe empezar por una decisión política que empiece desde el ejecutivo y que involucre a la sociedad y el señor presidente tiene que estar más al tanto más comprometido con el pacto vial monitorearlo más frecuentemente cambiar el modelo de gestión de el transporte público en el país en quito informó adriana rojas además en ese tema en circunstancias sospechosas se habría dado el viaje en un bus internacional que se accidentó en la vía pifo papayacta las autoridades investigan el modo irregular en el que ciudadanos colombianos y venezolanos emprendieron un paseo totalmente gratis hacia el perú esto mientras que familiares de las víctimas viajarán al ecuador para verificar el estado de los afectados autoridades de ecuador y colombia continúan las investigaciones para esclarecer las inquietudes que ha dejado el accidente de bus internacional que dejó 24 fallecidos y 22 heridos en la vía pifo papayacta durante una entrevista radial marta isabel gonzález de nacionalidad colombiana sobreviviente del accidente de tránsito indicó que el viaje se dio por una invitación de una vecina a un paseo a perú mi amiga me pidió el favor que si le ayudaba a conseguir personas para viajar ella me dijo que se había contestado con alguien no sé con quién que trabajaba con un con una agencia en jamundí creo que es y ella le había hecho la invitación que habían acordado con él algo así con un político algo así todos los pasajeros del autobús accidentado residían en tres varios populares de cali y viajaban gratis supuestamente por un regalo de una vecina sin embargo familiares de las víctimas dicen no saber quién organizó el paseo lo único que nos dimos cuenta el último fue que totalmente era gratis pero no sabemos quién el que está manejando esto mientras que autoridades ecuatorianas investigan las circunstancias presuntamente irregulares en las que se efectuó el viaje perfil de transporte que sabemos que estaban transportándose de manera gratuita los pasajeros es un tour gratuito eso ya levanta obviamente cierto tipo de sospechas de momento no se han encontrado indicios de que el bus era utilizado para el transporte de sustancias ilícitas sin embargo autoridades continúan haciendo un barrido de lecho carga de pasajeros no no existió nada a simple vista pero vamos a intensificar como corresponde ya en el en los patios de revisión donde se encuentran los el bus accidentado de igual forma se investiga quién sería el benefactor y cuáles serían los motivos por otro lado el gerente de la empresa a la que estaría afiliada a la unidad de transporte accidentado indicó que algunos documentos que el bus utilizaba para circular serían falsos los documentos que fueron encontrados en el en el bus accidentado en la república del ecuador son totalmente falsos el vehículo estaba afiliado a nuestra cooperativa y estaba en proceso de vinculación él también señaló que no tienen ningún documento en el que se haya avalado el viaje en nuestros archivos no figura ningún documento relacionado con ese vehículo para ese viaje se espera que los familiares de las víctimas que dejó este accidente lleguen a ecuador en un avión de las fuerzas aéreas colombianas con la realización de marco ruiz informó edison saavedra y la fiscalía del ecuador formuló cargos en contra de cristian andrés p de nacionalidad colombiana por el presunto delito de muerte culposa la jueza lucy núñez ratificó la orden de prisión preventiva en contra del acusado y la retención del bus de la cooperativa de transportes especiales del oriente además dispuso la prohibición de enajenar el autobús desde la asamblea nacional se buscará reformar la ley de tránsito con mayores exigencias a los conductores se abre la posibilidad de que las reformas legales que se están tramitando se incluya la obligatoriedad de implementar la revisión técnica vehicular a nivel nacional tras los últimos accidentes de tránsito que han cobrado la vida de 36 personas en la asamblea se busca incluir en las reformas a las leyes de tránsito que se debaten actualmente mayores controles a los conductores acá anuncian que tras los accidentes registrados han decidido llamar a comparecer a varias autoridades y piden mayores sanciones al presidente el control en las vías públicas y quien hace el seguimiento a las mismas para lo cual hemos pedido la comparecencia del señor ministro de transporte y obras públicas y del señor director de la agencia nacional de tránsito que es necesario que en la ley se incluya la obligatoriedad de la revisión técnica vehicular a nivel nacional aseguran es lo que en la comisión nosotros tomaremos las decisiones repito más objetivas en función de la seguridad del país que si un municipio asume las competencias del tránsito sólo lo pueda hacer si en la jurisdicción existen los mecanismos para una revisión técnica completa y no sólo ocular eso evitará aseguran que sean matriculados vehículos en malas condiciones debe de haber ya un requerimiento definitivo por parte del consejo de competencias para que municipios tienen su centro de revisión vehicular técnica o no asumen las competencias además de que buscarán incluir en la ley la exigencia de dos revisiones técnicas vehiculares por año para los automotores de uso intensivo y de transporte público los legisladores anuncian además que en el proyecto se propone que en escuelas y colegios se comience a impartir educación vial de manera obligatoria disponiendo al ministerio del ramo en este caso al ministerio de educación se dicte una materia específica en tránsito y seguridad vial en todas las unidades educativas del país son las medidas que se buscan implementar desde la asamblea con miras a contribuir a una reducción de la accidentabilidad en el país informó javier gallo en otro ámbito de la información la contraloría general del estado predeterminó glóceas civiles y administrativas en contra de más de 20 ex funcionarios de gobierno anterior incluido el expresidente correa las grosas que establecen un prejuicio económico contra el estado suman 22 3 millones de dólares el pasado julio la contraloría general del estado estableció indicios de responsabilidad penal sobre el expresidente rafael correa dentro del examen especial realizado el proceso de emisión colocación y pago de certificados de tesorería herramientas que el estado puede utilizar para obtener liquidez según el código de planificación y finanzas públicas el informe fue enviado a fiscalía pero a la par y en consecuencia el mismo organismo anunció hace poco que se predeterminó glóceas por responsabilidad civil y administrativa a varios funcionarios desde el ex presidente varios ex ministros y un conjunto de funcionarios ministeriales que concurrieron a la a las decisiones sobre emisión y uso de certificados de tesorería la primera glosa asciende a 515 mil 703 coma 78 dólares se estableció en contra del expresidente correa y sus ex ministros de finanza titular y subrogante entre otros por la colocación de certificados de tesorería a 360 días la segunda fue por 1,6 millones de dólares se fijó debido a que estos papeles se usaron como dación de pago a entidades con las cuales del fisco tenía deudas entre ellas universidades el municipio de guayaquil y el banco de desarrollo a estas glosas se le suman dos más responsabilidades que hoy se sancionan con predeterminaciones de orden civil y de orden administrativo por alrededor de 22 millones de dólares según la contraloría quienes tienen glosas administrativas cuentan con 30 días para presentar sus descargos el plazo empieza desde la fecha en que los ex funcionarios reciban la notificación aquellos con glosas civiles tienen un plazo de 60 días en quito informó andrea orbe la audiencia preparatoria de juicio por presunta asociación ilícita dentro del ministerio del interior habría sido suspendida una vez más lo que el abogado de uno de los implicados en ese caso solicita la celeridad del proceso por séptima ocasión fue suspendida la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de asociación ilícita dentro del caso del ministerio del interior el consejo de la judicatura y el fiscal general del estado como lo ha realizado también este pedido lo ha realizado mi abogado nuestra defensa pues sería importante de que se tenga algún criterio sobre lo que ha sucedido por parte de la actuación de jueces y fiscales el antecedente a este proceso sería una investigación previa a una denuncia realizada en agosto del dos mil diecisiete por un presunto delito de conclusión que a decir de esta denuncia y de los hechos que investigó fiscalía se daban contratos a dedos se hacían compras de caballos reparaciones de patrullas este en fin tras las investigaciones la fiscalía habría formulado cargos por presunta asociación ilícita y ya que se habría tratado de una red de corrupción que habría operado en el ministerio del interior desde el dos mil catorce por acción ilícita está el señor platonoff que era director administrativo señor suniga director financiero la señor la cónyuge del señor platonoff y también dos proveedores más del ministerio del interior por esta razón el abogado de david yepes uno de los vinculados al caso reclaman y exigen celeridad en el proceso y dentro del acceso gratuito a la justicia existen algunos principios como el principio de celeridad estamos aquí para limpiar nuestro nombre no nos hemos huido no nos hemos escapado estamos aquí dando la cara la nueva fecha para la audiencia estaría prevista para el 12 de septiembre sacaremos a la luz pública las deficiencias y los errores que yo creo quiero creer que han sido involuntarios por parte de la fiscalía general del estado informó patricia aldaz falta menos de un mes para que el consejo de participación ciudadana transitorio termine la primera fase de su trabajo es decir la evaluación de 11 organismos después de ello iniciará la etapa de designación de autoridades definitivas el trabajo dicen se está cumpliendo con acuerdo al cronograma previamente establecido el 6 de septiembre termina el plazo que tenemos para hacer la evaluación y en su caso disponer la sensación de ciertos funcionarios públicos es así que en casi cinco meses del consejo de participación ciudadana transitorio ha finalizado la evaluación de siete de los 11 organismos entre ellos consta las superintendencias de comunicación de economía popular y solidaria la de bancos la de compañías el defensor del pueblo los vocales del consejo de la judicatura y del consejo nacional electoral los organismos que aún tienen pendiente su evaluación son los representantes de jubilados y afiliados designados por el consejo de participación transitorio en el bies y el tribunal contencioso electoral a eso se le suman los jueces de la corte constitucional y la superintendencia de ordenamiento territorial estos dos últimos ya tienen fecha para que sus representantes comparezcan ante el pleno del consejo alegando su defensa está previsto el programa de trabajo para cumplir las tareas que nos han encomendado dentro del plazo que tenía que nos dieron para el efecto pero una vez finalizada esta fase vendrá la etapa de designaciones hasta ahora ya se ha finalizado con la selección del procurador general del estado y la superintendencia de economía popular y solidaria no obstante se deberá plantear un cronograma para que los restantes sean elegidos por el momento el consejo nacional electoral será el próximo organismo a tener designación de autoridades pues la convocatoria para el concurso se realizará este jueves 16 de agosto a las 9 de la noche mientras que la fase de postulación será del 17 al 25 del mismo mes esperamos nosotros que para inicios del mes de octubre ya el ecuador contará con un cne definitivo los integrantes del consejo de participación ciudadana y control social transitorio deberán ejercer sus funciones hasta que el definitivo que se elegirá en marzo del 2019 se posesione en quito informó andrea urbe atención fue oficializada la candidatura de cintia viteria la alcaldía de guayaquil para las elecciones seccionales del 2019 el evento se llevó a cabo en el malecón de la urbe porteña daban las 3 de la tarde en el malecón de guayaquil lugar en donde se habían concentrado gran cantidad de simpatizantes poco a poco llegaban los líderes políticos entre ellos el alcalde de la ciudad jaime nebot infaltable el cual cumple sus últimos meses en el sillón de olmedo y conozco también su sencillez y hasta su humildad para aprender cada día cosas nuevas mejores para servir más y mejor asegurando también que este es el camino para un mejor guayaquil empezó su discurso recordando al fallecido líder social cristiano león febrez cordero y león fue león y nebot en nebot y cintia tú eres cintia y algún día el sillón de olmedo de febrez cordero de nebot será también reconocido como el sillón de cintia viteri cintia viteri fue presentada como candidata a la alcaldía de la urbe porteña por el partido social cristiano madera de guerrero de entrada sus primeras palabras fueron de agradecimiento para nebot me hizo una pregunta respecto de la alcaldía y el futuro de esta ciudad y ante todos mis ciudadanos y ante usted les contesto acepto 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 construir y seguir engrandeciendo esta ciudad y llevar el bien a todos los rincones de guayaquil y que buscará que su gestión de ser electa sea mejor que el de sus antecesores que yo no era jaime nebot es cierto y yo no soy jaime nebot soy quien va a suceder a jaime nebot en la alcaldía de guayaquil y eso para mí es un gran privilegio informó julio césar saona en guayaquil y sepultaron al último grupo de hinchas barcelonistas que fallecieron en el siniestro de tránsito ocurrido en la vía cuenca molleturo eran los últimos momentos de javier christian michael jennifer y su esposo luis en el barrio de las calles guanca vilca y la 22 donde la calzada fue escenario de la capilla ardiente en la que se concentraron corazones amarillos que contaban lo emocionante que era compartir con ellos alentando al equipo en los estadios chicos que no los conocieron a poco pero fieles a la luchada fieles a la locura siempre andado con ellos apoyándolos sea que perdamos siempre ellos hasta el final y es aquí en este populoso sector donde jugaron indoor conversaron entre amigos de donde partieron para ver jugar a su equipo en cuenca y regresaron en féretros no ha habido diferencia de camiseta porque aquí hemos visto gente de mucha de mucha tendencia deportiva de muchos clubes que han venido a darnos su muestra de solidaridad y así los llevaron hacia sus últimas moradas las de estos hinchas que los recordarán por siempre aquí manifestaron que estarán en sus mentes y corazones cada vez que barcelona celebre un gol en el día que se iba al estadio estuvo en mi casa y se despidió de todos nosotros en esa carretera cualquiera rapidito nosotros dejamos algo fuerte porque esas carreteras son súper peligrosas a mí se me supuso rapidito que le pasó algo mal yo lo sentí dejaron sus huellas por la calle capitán nájera también por la avenida quito donde miles se unieron a la caminata que llevaba a los cofres mortuorios y dentro de ellos a quienes se consideraban como hijos de barcelona hijos de este guayaquil que también los despidió en sus calles cerca de la puerta nueve estaban sus bóvedas y las de otros que también fueron trasladados desde durán aquí sus amigos de la sur oscura solo les dijeron hasta un próximo encuentro informó charly pizza pasen su tumba nuestras condolencias a sus familiares regresamos a la capital de la república el gremio de transportistas urbanos de quito analizan la paralización del servicio tras la suspensión de la sesión del consejo metropolitano donde se tenía previsto conocer la propuesta de revisión de la tarifa al transporte público luego que vencí el plazo de ocho días que dio la comisión de movilidad del consejo metropolitano de quito para que la secretaría de movilidad presente una propuesta definitiva sobre las tarifas del pasaje de buses urbanos de la ciudad los transportistas llegaron puntuales para conocer dicha propuesta que se tenía previsto presentar este miércoles a las nueve de la mañana sin embargo la sesión no se instaló por falta de cuoron lo que generó la molestia de este gremio ahora ya estamos pasados del plazo entonces existen serias deficiencias de parte del alcalde por medio de la secretaría de movilidad en presentar y cumplir las disposiciones ha llegado prácticamente a su límite en tal virtud nosotros de manera inmediata máximo la próxima semana estaremos convocando a una asamblea general de toda la transportación urbana de quito y es que la secretaría de movilidad tenía que informar detallada y técnicamente el porqué de tres propuestas planteadas ante la comisión la primera un alza de dos centavos es decir de 25 a 27 centavos la segunda un aumento a 34 centavos en la cual además se contemplaría la afiliación al seguro social para conductores y asistentes y la última a 48 centavos está en caso de llegarse a concretar un sistema unificado de la tarifa del sistema de transporte urbano de la ciudad que incluiría al metro de quito lo que estamos viendo es que de parte del señor alcalde persiste aún la decisión de poner escenarios y poner a elegir a los señores concejales cuál debe ser el modelo tarifario cuando esto debe ser algo que debe ser tratado de forma técnica y en base a los niveles de servicio que el alcalde desee dar a la ciudadanía si el alcalde no define los niveles de servicio mal puede definir un costo entonces lo que está haciendo en este momento a nuestra percepción el señor alcalde es evitando tomar decisiones resaltan que desde los transportistas urbanos se ha tenido toda la predisposición para llegar a consensos sin embargo aseguran que con acciones como esta se podría empezar a anular el diálogo con las autoridades para tomar otras medidas no nos asusta a nosotros que la constitución diga que se van a realizarse o que está penado las paralizaciones previo a esto nosotros vendremos acá y entregaremos nuestros contratos de operación nuestros registros operacionales y quedaremos libres para poder circular en la ciudad de conformidad con la constitución del estado y a lo mejor cobraremos la tarifa que realmente debe ser intentamos dialogar el tema con algunos concejales miembros de la comisión de movilidad pero se nos informó que por sus múltiples actividades no era posible en guito informó adriana rojas gracias por seguir en nuestra sintonía y como lo anunciamos un mega operativo realizado simultáneamente en cinco países en el que se realizaron más de 60 allanamientos logró la detención de 30 sospechosos dos organizaciones narcodelictivas fueron desarticuladas con esto cae una de las bandas delictivas transnacionales dedicadas al narcotráfico la fiscalía del ecuador en trabajo conjunto con la unidad de lucha contra el crimen organizado desplegó su tarea con la finalidad de localizar a quienes estarían formando parte de esta organización que opera con la droga en grandes cantidades ha identificado un grupo delincuencial transnacional dedicado al narcotráfico que opera en la república del ecuador así como en los países de colombia guatemala y méxico es decir tenemos lo que es la producción el aprovisionamiento de insumos precursores químicos la comercialización lavado de activos enriquecimiento ilícito se tuvo conocimiento que en total fueron 60 allanamientos lo que permitió la captura de 30 sospechosos en países como méxico guatemala costa rica colombia y ecuador es la primera vez que se realiza este tipo de operativos sobre todo en caso de violencia organizada con esta magnitud y los resultados han sido bastante positivos es decir trabajamos en tiempo real fiscalías y policía de estos cinco países según las especificaciones entre los implicados fue posible la detención de tres de los más peligrosos de estas organizaciones en guatemala por ejemplo se habla de la captura de alias el sas y alias el humilde mientras que en colombia se habría localizado a alias chema en nuestro país la tarea se concentró en provincias como esmeraldas los ríos y pichincha logrando detener a ocho personas inmersas en esta ilícita actividad con la finalidad de desarticular grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico la fiscal que encabezó la operación aseguró sentir desconfianza de los operadores de justicia pero esperemos que aquí los señores operadores de justicia sean contundentes con las acciones que van a hacerse ustedes podrán observar que tenemos un trabajo de más de 24 horas ustedes ya conocen las desagradables consecuencias que tenemos de malos operadores de justicia informó jose morales recorremos el país en la ciudad de esmeraldas agentes de la policía nacional decomisaron 160 kilos de clorhidrato de cocaína el chofer del vehículo en la que fue encaletada la droga se encuentra detenido el trabajo fue de agentes de la dirección nacional de inteligencia la policía habla de acciones contundentes en base a perfiles así llamó la atención de los uniformados ver una camioneta que arribaba desde la zona norte de la provincia de esmeraldas vacía en el interior sólo el conductor que ingresó a la ciudad cuando el chofer se percató de la presencia de los uniformados supuestamente intentó escabullirse alerta para los policías que transportaba sustancias prohibidas al notar el control policial realiza unas maniobras evasivas y procede a darse a la fuga el vehículo de cabina simple con cajón de madera no cargaba nada el conductor intentó justificar que llegaba de visita pero algo estaba mal la experiencia de los agentes apuntó a que en el balde estaba el misterio millonario en el comando de policía desbarataron las tablas y la sorpresa un doble fondo donde construyeron caletas y acomodaron los paquetes con la sustancia blanquecina esta persona tiene varios antecedentes policiales por robo en el 2011 por ocultación de cosas robadas en el 2012 y por asesinato también en el 2012 el peso de la droga alcanzó los 160 kilos las investigaciones revelaron que el vehículo tenía que seguir su camino hasta el puerto de Manta el jefe policial de la subzona esmeraldas indicó que la droga ingresó por la zona norte de la provincia evitó dar detalles de la ruta sólo que la cocaína tenía pasaporte internacional con el logotipo de una hoja color verde el operativo se efectuó durante el desarrollo de un control rutinario sobre las vías del sector de la isla Luis Vargas Torres Operación Transportador 2 que frenó el accionar de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas informó Iván Casamen varios operativos antinarcóticos efectuados en la ciudad de Guayaquil lograron obtener resultados alentadores en la lucha contra las organizaciones narcodelictivas los últimos golpes se registraron durante el reciente feriado sólo en la ciudad de Guayaquil en lo que va del año se habla de que las organizaciones narcodelictivas habrían perdido un aproximado de 712 millones de dólares equivalentes a la droga que se ha decomisado y que tenía como destino tanto para el narco como para el microtráfico hasta el año 2018 entre lo que es microtráfico y tráfico internacional son 15 toneladas 825 kilos que se han podido aprender aquí en la ciudad de Guayaquil en el reciente feriado se logró importantes avances en esta lucha uno de estos es el golpe ejecutado en los puertos el mismo que dio cuentas de un contenedor que pretendía salir con destino hacia Rusia en los paneles de refrigeración existían aproximadamente 32 paquetes tipo ladrillo con una envoltura hermética de plástico los denominados correos paralelos tampoco se escapan a estos intentos por lograr que la sustancia salga del país esta vez se detectó unas bebidas que estarían contaminadas con la sustancia ilegal de cuatro envases, de cuatro envases que contenían aparte en su interior una sustancia líquida se pudo evitar que 1141 gramos de clorhidrato de cocaína salgan utilizando nuestros correos paralelos como parte de esa lucha contra el microtráfico se ejecutó 12 operativos policiales en Guayaquil y Durán logrando la detención de una persona quien portaba el dispositivo electrónico que lo obligaba a completar una sentencia desde su hogar al ingresar a su domicilio efectivamente se pudo constatar que tenía en su tobillo un equipo electrónico asimismo se notificó a la fiscalía se entregó ese respectivo equipo tiene antecedentes anteriores por sustancias sujetas a fiscalización informó José Morales el Ministerio de Acuacultura y Pesca rechazó los actos vandálicos registrados en la parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machal en la provincia del Oro el subsecretario de los recursos pesqueros indicó que se trataría de infiltrados porque de los cinco detenidos ninguno tenía permiso de pescador artesanal en desmanes y actos violentos terminó el paro de pescadores artesanales en Puerto Bolívar provincia del Oro ante esto el Ministerio de Acuacultura y Pesca ratifica su voluntad de diálogo y repudia cualquier tipo de hechos violentos rechazamos de manera frontal porque estamos seguros que en estos no están involucrados realmente los pescadores artesanales estamos seguros que son infiltrados porque de los cinco personas detenidas ninguna tiene permiso de pescador artesanal por lo tanto estamos conscientes y seguros de que el sector de pesca artesanal lo que quiere es salir a trabajar ser productivos y no hacer actos vandálicos los pescadores artesanales somos gente de paz, somos gente solidaria y como se identifica un pescador artesanal con una matrícula emitida por la dirección de espacios acuáticos y un carnet de pesca los pescadores artesanales de Manta y Santa Elena expusieron sus demandas 8 millas es zona de reserva, el barco industrial no está violando esa zona de pesca nosotros ejercemos controles permanentes, hemos decomisado pesca a aquellas embarcaciones que han ingresado o hemos abierto expediente administrativo para sancionarlos de acuerdo a la ley y lo vamos a seguir haciendo en torno a la inseguridad los robos son constantes a toda hora en la semana pasada perdimos embarcaciones con todo, hemos perdido motores estamos poniendo un recambio a la embarcación es decir que en vez de que use un motor foreborda, use un motor estacionario por lo tanto usted está limitando la posible causa de los piratas hemos articulado acciones para contrarrestar la inseguridad marítima acciones es por ejemplo el dispositivo de monitoreo satelital lo que vamos a hacer es que tienen un botón de pánico que les ayude en caso de una emergencia a poder saber dónde están y cómo darles las ayudas informó Rosalena Vázquez de regreso en el Comercio TV el caso de peculado contra el ex ministro César Verduga prescribió luego de 20 años y 50 días desde que iniciara el proceso en el que se le acusó al ex secretario de Estado de un mal manejo de fondos públicos César Verduga Vélez fue ministro del gobierno de Fabián Alarcón y ocupó su cargo entre el 12 de febrero y el 31 de diciembre de 1997 periodo en el cual usó en gastos reservados o secretos más de 26 mil millones de sucres que equivalen a 6 millones de dólares jamás se aclaró en la forma en que usó el dinero por lo que se inició en contra de él un proceso por supuesto peculado desde el 3 de abril de 1998 es considerado prófugo de la justicia pero después de transcurridos 20 años y 50 días del proceso y al no existir oposición de la Fiscalía General del Estado este fue prescrito la decisión supone la suspensión inmediata de la etapa del plenario y el levantamiento de todas las medidas cautelares y personales dispuestas en contra de Verduga por lo que él ya podrá regresar al país durante varios años Verduga mantendió un estatus de refugiado en México pero desde enero pasado la Cancillería Ecuatoriana anunció que había formalizado a Argentina el pedido de extradición del ex ministro luego de ser arrestado en ese país sudamericano informó Carolina Basante y con música nos despedimos en este miércoles gracias por la compañía, cariño y sobre todo sintonía un abrazo grande